Y a su nombre, denle fuertes palmas al Rey del Rey, señores y señores, es el único que merece la honra, el honor y toda la gloria de esta excelente noche. Bueno, es un gusto y un placer saso poder estar aquí con todos ustedes, interpretando unos excelentes temas musicales en los cuales el Señor me ha brindado. Ya llevo cinco producciones, me hubo dicho cinco albumes, y le doy gracias a nuestro Padre Celestial por todo el apoyo, por toda la gente que han creído en mí, más especial que el Señor me ha brindado todo lo que tengo, este talento para glorificar su santo nombre. Mi nombre es Terry Girón, quizás muchos me conocen, otros no, quizás me escucharon en la radio, Samare, quizás no, como locutor. Mi nombre también con el nombre artístico como Dr. Tim, y pues en esta hora voy a interpretar el excelente tema musical que se titula Tú Estás Aquí. Amén. Amén. Quiero que me ayuden con sus palmas. Amén. ¿Estamos gozosos? Sí. ¿Estamos gozosos? Sí. Ok. Sienta la mano. Esto musical se lo interpreto con dos prodes. Uno es de viejo y el otro es de pillaquince de julio. En la cual quiero interpretarlo esta noche. Dice así. Una luz de cielo iluminó y desde entonces en mí todo cambió. No crea el milagro en mí y en su risa en mi boca volvió a hacer. Me volviste la esperanza que un día perdí. Desde el nuevo día tú estás aquí, tú estás aquí, tú estás aquí, tú estás aquí, tú estás aquí. Pienso en ti, pienso en ti, solo en ti, creo en ti. ¡Aleluya! 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 Yo quiero adorarte, yo quiero exaltarte, yo quiero glorificarte, por siempre mi Señor, entrego mi corazón, eres mi mayor emoción, mi pasión, tú, mi Jesús, mi gran amor, tú, díte que me abrazó cuando perdí que estaba yo. Tú estás aquí, tú estás aquí, tú estás aquí, pienso en ti, solo en ti, creo en ti. Por mucho tiempo yo busqué la manera de como ser feliz y te encontré, te abracé y toda mi vida a ti entregué. Por eso es que te amo, por eso es que te alabo, por eso es que te rindo mi corazón, por eso es que te llamo, por eso es que te adoro, por eso es que a tu lado me quedo yo. Tú estás aquí, tú estás aquí, tú estás aquí, pienso en ti, solo en ti, creo en ti. Fuertes vamos al Rey de Redes, mi Señor, de su gloria te merece la adoración, la exaltación por los siglos de los siglos. Amén. Amén. La verdad es que este es el primer, uno de los primeros temas que grabé hace dos años, ya estoy casi a cumplir tres años en el ministerio de la alabanza, en la cual le doy gracias a nuestro Señor, grandes niveles en el cual Él me ha llevado a continuar. Y hoy en día, pues, voy a interpretar un tema que se titula testimonio, en la cual refleja todo lo que el Señor ha dado en estos tres años que voy a cumplir, y lo que viene más, amén. El Señor me ha llevado a entrevistas, conciertos, giras, y cosas así en que el privilegio solo lo hace el Señor por medio de su gracia, por medio de su misericordia, y en la cual yo quiero interpretar este tema musical que se titula testimonio. Quiero que lo escuchen, amén. Ok. Esto dice así. Testimonio. Testimonio. Tu gracia a todo lo he recibido, todo lo que tengo ha sido gracia a mi Dios vivo. Si merece lo que Él me ha bendecido, llevándome a nuevos niveles, enseñándoles que a Jesús hay que encargerle, el único Dios que todo lo puede, el único que ha demostrado que ha entrado conmigo en momentos de aflicciones. Él ha sido mi abrigo, mi paz. En medio de encerrar, caminando siempre con la cobertura de Jehová. Por eso yo le canto sin cesar, camina con fe y con fe lo lograrás. Solo creo y verás, y verás como en tu vida cobrarás, un promes en ti y cumplirá. En mí me incluirá todo lo que me da. Dios obra que me obra, te lo digo de verdad. Solo creo y en ti lo veas completamente. La gloria de Jehová. 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 La gloria de Jehová.